En mi soledad, en poder de la luz así que sé Por mi lucha por lo que yo más quiero No me he sido tan cómoda en el golpe de tus besos En mi soledad, en poder de la luz así que sé Por tu lucha por lo que aún me muero No me he sido tan cómoda en el golpe de tus besos